Sonora se ubica como la única entidad que actúa ante casos probables de arriquetsia, lo que ha permitido detectar 91 posibles contagios. Arriquetsia es una enfermedad endémica, es decir que aquí en el estado de Sonora se ha presentado durante varios años. ¿Y por qué? Pues porque las condiciones climáticas lo permiten, es algo que el vector, en este caso la garrapata, prefiere. Somos el único estado que actúa sobre casos probables. Entonces, una vez que tenemos la notificación, inmediatamente va una brigada, atiende a la casa donde se suscitó el caso, se hacen acciones de evaluación entomológica, que esto significa que vamos a hacer un conteo de garrapatas para ver los niveles de infestación que tenemos. Gilberto Muñoz Durazo, encargado de zoonosis de la Secretaría de Salud, dijo que en lo que va del año se han contabilizado 40 casos confirmados de arriquetsia. En comparación con el 2022 se ha registrado una disminución en los casos. Señaló que es importante detectar en casa los síntomas para evitar tragedias. Existen personas que esperan ver lo que son las ronchitas, que le llamamos petequias. Realmente cuando ya salen las petequias o ronchitas, ya la enfermedad está avanzada. Y muchas veces los médicos poco pueden hacer ya que está en esta gravedad, ¿no?, la arriquetsia. Entonces, si nosotros tenemos dolor de cabeza, fiebre y vivimos en un entorno donde hay garrapatas, tenemos que ir a atendernos y mencionarle al médico que estamos en un entorno donde hay garrapatas o tuvimos contacto con perros. No necesariamente nos tenemos que dar cuenta que esta garrapata nos mordió. Entre las acciones de prevención se encuentran 41 jornadas de atención canina y felina en colonias prioritarias de todo el estado, además de 1.834 esterilizaciones, esto con el objetivo de disminuir la cantidad de mascotas callejeras que potencian la proliferación de la garrapata. Desde que vivimos en una zona de riesgo donde hay garrapatas y tenemos que cuidarnos. Al cuidar a nuestros animales, en este caso perros o gatos, nos estamos cuidando indirectamente a nosotros también y a nuestros hijos. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.